Geniali es un software en línea para crear presentaciones y evitar imágenes con plantillas predeterminadas. Presiona en Crea ya tu cuenta gratis y rellena los campos necesarios. También puedes registrarte con tus usuarios de Facebook, Google, Inkebin y Twitter. En este tutorial abordaremos las plantillas de gamificación que permiten el aprendizaje y reforzamiento de conductas a través del juego. En el panel lateral izquierdo haz clic en Crear Geniali y elige Gamificación. Existen tres grandes categorías para elegir. Están los accionables que hacen uso de una interacción simple como por ejemplo girar una carta y ver su reverso. El segundo grupo comprende los juegos entre los que hay simulaciones de tableros, quiz y juegos de memoria. Finalmente se encuentran los Breakout donde se debe solucionar una serie de pistas para poder escapar de una situación simulada, muy parecido a las salas de Escape Room. En este caso seleccionaremos una plantilla al azar. Puedes eliminar todo el contenido previo o partir de una plantilla en blanco. Para subir tus propias imágenes en la sección Imagen, selecciona o arrastra las que quieres usar. Una vez cierras el proyecto, esas desaparecerán del panel. Lo ideal es que estén optimizadas para la web y no supere los 5 MB. También hay una amplia cantidad de imágenes disponibles, ya que Geniali se asoció con bancos de imágenes como Unsplash, Pixabay y Giphy. Parte importante del juego está en la interactividad de animaciones. En este caso, al poner un elemento en la mesa de trabajo, aparecen dos botones. Presionando el de la derecha, nos lleva al panel de animaciones que está en el costado derecho de la pantalla. Aquí puedes hacer que el elemento aparezca o salga de la imagen, que se mueva cuando el cursor pase sobre él o bien que mantenga un movimiento constante. Para cada una de estas acciones hay varios movimientos para elegir. Si seleccionas el primer botón, irás al panel de interactividad. Aquí puedes convertir el objeto en un elemento accionable. Al hacer clic en él podrás abrir una ventana de información, crear una etiqueta, generar un enlace web o ir a una página dentro del mismo documento del juego como lo haremos en este caso. Si quieres añadir un audio de fondo, solo con la versión Premium podrás subirlo de su equipo. Para las cuentas gratuitas, debes tener un enlace con extensión. Eso significa que termine con .mp3 o .wav. Esto generará una reproducción automática de Geniali. El juego que aparece en la pantalla es un acertijo de secuencia lógica. Las opciones 1, 3 y 4 son incorrectas. Cada una de ellas es un botón que deriva a la pantalla de fin del juego. La opción 2 lleva a la salida. No hay límite de la cantidad de páginas para agregar al documento, por lo que el número de preguntas o acertijos dependerá solo de ti. Los botones para agregarlas o eliminarlas están en la barra inferior de la mesa de trabajo. Si quieres observar las animaciones y funcionamientos de tu avance, presiona el icono del ojo que está en la esquina superior izquierda. Si el juego ya está listo, presiona en compartir. Acá se puede generar un enlace público con comentarios integrados. Solo las cuentas premium pueden tener enlaces privados. Además, puedes generar un código de incrustado para tu sitio web, enviarlo vía mail o compartirlo en redes sociales.